Tengo aquí entonces el multímetro listo para hacer la lectura de los voltajes, he volteado la tarjeta, he preparado esta punta para el multímetro con una aguja hipodérmica de las pequeñas, de las más pequeñas, con aislamiento con termoincogible para que me sea mucho más fácil y más confiable hacer las pruebas de los voltajes. Entonces voy a ubicarme en la tarjeta, vamos a hacer un acercamiento, aquí en esta parte tenemos las terminales del circuito vertical, vamos a hacer un acercamiento para que... quede mucho más entendible la explicación. Entonces tenemos terminal 1, aquí se alcanza a ver el 1, y aquí nos dice terminal 5, aquí está el 5 invertido porque tengo la tarjeta al revés, y esta es la terminal 9. Este tipo de chasis tiene una modalidad amigable que es el tener serigratiadas las terminales, cada una de ellas, dice GND, OUT, NO CONNECTION, AMPLIFICADOR, contraterradora, OSCILADOR INT, INT, la entrada de la señal, INT GENDERADOR, VERTICAL OUT y el VCC. Si me ubico con el... en este momento tengo el teléfono conectado mas no encendido. Si me ubico con el multímetro en la terminal 9 del VCC vemos que no hay nada. ya habíamos visto en otros módulos que ese voltaje y ahorita en la introducción de que como ese voltaje procede del flyback en este momento el flyback está inactivo entonces por eso es que no hay voltaje debo encenderlo, voy a hacerlo a través del remoto aquí tengo el remoto voy a dar la orden de encendido ahí entro y vamos a ver si ahora sí se hace presente el voltaje nuevamente voy a la terminal número 9 y vemos que efectivamente hay 26.5 voltios la fuente principal está bien la segunda fuente que tiene que ver con el amplificador es la que tiene o la que corresponde a la terminal 1, 2, 3 y 4 si nos paramos ahí vemos que hay 26.2 voltios la caída del diodo que aquí lo tenemos es de 301 26.5 26.2 bien ahí nos indica de que el integrado está por lo menos está energizado vamos a corroborar, confirmar lo que le decía con respecto al voltaje de la terminal de salida en este caso la número 2 aquí dice out esta es la línea que va para el para el yugo si nos paramos ahí vemos que hay 12.9 voltios digamos que 13 voltios recuerde que aquí hay 26 27 entonces si está cumpliéndose lo que le decía que hay más o menos la mitad de el voltaje esto en cuanto a alimentación ya eso me diría de que el integrado debería estar trabajando lo que sigue ahora es saber si si está trabajando realmente el circuito vertical para hacerlo para confirmarlo necesitaríamos del osciloscopio para mirar las señales o en su defecto si no tuviésemos el osciloscopio entonces la sonda digital que hemos venido también utilizando voy a hacer uso de la sonda para que podamos continuar aquí tengo ya la sonda le animo a que se familiarice con esta información que va a tener también como complemento y de esta manera entonces aproveches esta buena herramienta vamos entonces a hacer el chequeo de la salida el voltaje de salida la tengo en voltaje y me está mostrando 15 voltios recordemos que esta sonda me mide no voltaje de corriente continua sino voltajes de corriente alterna o señales si el multímetro no me leyera nada es porque no hay voltaje alterno presente de hecho si me voy para la terminal 9 donde sabemos que hay 27 voltios si me ubico ahí vemos que no me indica nada el multímetro me está indicando 0.1 voltio ¿por qué? porque ahí no hay voltaje alterno aquí en la salida si me indicó porque ahí es un voltaje pulsante que lo detecta y me lo indica con algún nivel vamos a ver a la entrada voy a chequear a la entrada que es la terminal número 6 que es por donde entra el diente de sierra si me ubico ahí me está mostrando punto 2 voltios punto 2 voltios me quiere decir que si hay una una actividad voy a apagar el televisor lo voy a apagar a ver que ocurre posiblemente el voltaje que me está indicando la sonda en este momento desaparezca y efectivamente ahí lo apague y desapareció vuelvo y lo enciendo y aparece no es una no es una información muy completa por el hecho de que solamente me indica que hay una actividad pero si me sirve de referencia si yo trabajo regularmente con la sonda voy a a familiarizarme tanto que voy a poder interpretar de que realmente si hay actividad si hay una señal aunque no la vea bien voy ahora a preparar el equipo para hacerle los mismos registros las mismas tomas pero en esta vez ya con el osciloscopio tengo ya la punta del osciloscopio disponible para hacer la medición voy a posicionarme en la terminal 6 que es la entrada para que observemos en el osciloscopio la señal en este momento el TV está apagado voy a encenderlo y observe la forma de onda que me está mostrando el osciloscopio es una onda relativamente pequeña si me voy para la salida vamos a ver que es mucho más grande de hecho debo cambiar debo cambiar la escala para poderla ver en su tamaño normal ahí si la vemos el diente de sierra perfectamente delineado entonces esa es la señal que sale hacia el yugo y aquí la señal de entrada que es mucho más pequeña bueno voy a extraer la tarjeta con el fin de aprovechar aprovechar el circuito para mostrarle las salidas y entradas de los pulsos ya en el jungla ahora voy a tomar las señales con el osciloscopio de las tres terminales que habíamos hablado salientes del jungla la primera de ellas me está tocando el micrófono la primera de ellas es la salida vertical tal como sale del del jungla ve out viene a ser esto ve out ahí está esa es la forma de onda la que sigue la nfb que es de flyback es un retorno recuerde que estaba en el diagrama y la tercera es la vertical ramp la ramp ahí está esta estas son las señales que se originan dentro del jungla y que van para el circuito de salida vertical entonces cuando tengamos un circuito integrado vertical que no me esté entregando señal entonces hay que ir al jungla a mirar si es que por alguna razón no la está entregando se puede digamos que de manera temporal se puede aplicar una señal de 60 ciclos puede ser tomada de la fuente de una fuente de un transformador simplemente de un transformador que entregue 6 voltios podemos del secundario conectamos el primario a la entrada de AC y del secundario sacamos ese voltaje lo aplicamos a través de un de un capacitor puede ser de punto punto 1 un 104 se lo aplicamos a la entrada del circuito vertical y vamos a ver que él debe de responder digamos en el caso que no se tenga ese recurso o la otra sería aplicar una señal de un generador de señal puede ser aunque no sea triangular aunque no sea diente de sierra pudiéramos simular al menos un momento ese pulso que le debe llegar al circuito y ver alguna acción en el en la pantalla digamos así usando lo que quiero decir es usando la misma pantalla del televisor podemos hacer pruebas de inyectar señal a la entrada del circuito de salida vertical y ver como la imagen la pantalla abre bien estos son algunos de los tips que entonces espero haya asimilado y haya entendido y si no puedes poder devolverla en el video y verlo cuantas veces se necesite y si aún así se le crean dudas me puede escribir que tengo mucho gusto en ampliarle la información lo que sigue ahora es aplicar esto mismo ahora en el chasis del Samsung que tiene unas características distintas que son más estándar para las últimas generaciones de televisores que seguramente les va a ser de mucha utilidad así que voy a preparar todo y nos vemos en un momento que no nunca se le creen Dios que es el que es que no que es que es que es que es evidente que es que es que es